Tiene la palabra Karina Olga Banfi. Verónica, señor Presidente. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Arrancar la gestión con una mega ley de emergencia donde regula nueve áreas, cuatro más de las cinco que se aprobaron en el 2001, indica un marco de gravedad y anormalidad propio de una crisis institucional como la del 2001 o la de la hiper del 89. Así que sin duda estamos arrancando exagerando. Sustituir el derecho normal de las cosas por un derecho de excepción que en nuestro país se ha vuelto permanente es abusar de la excepción como parte de la realidad cotidiana que demuestra el fracaso de la política y que la emergencia es endémica. Lo que permite sobrevivir a una Constitución, señor Presidente, es el respeto de la división de poderes. Y este proyecto se atreve a violar la Constitución en el artículo 76, en el artículo 99, inciso 3, en cuanto faculta al Poder Ejecutivo Nacional a legislar sobre obligaciones tributarias. Y también se anima a violar el artículo 9 y el artículo 75, inciso 1, para legislar sobre materia aduanera o derecho de exportación. Por lo tanto merece al menos que miremos con cuidado este proyecto y su contexto. Para legislar está el Congreso, y eso lo dice la Constitución. No hay ningún cambio de paradigma ni ningún cambio de época sobre esto. La emergencia del 2001 se extendió 16 años, incluso sobrevivió a la época de mayor auge económico. La extensión de los plazos se hicieron una forma de gobernar. Suponer que los problemas de los argentinos se resolverán con una norma de emergencia, después de haber recorrido un camino donde sabemos que los resultados no fueron positivos, simplemente es querer tener esta ley para meterle la mano en el bolsillo a la gente, a los chacareros que viven de su producción, a los jubilados, a los inmigrantes, a los que reciben la UH, a todos los que viven de su laburo. Yo acá no veo ningún privilegio. Otra de las consecuencias graves que trae aparejada gobernar en excepción es la corrupción. Y yo escuché decir al señor Presidente que él quería combatir la corrupción, ahora este texto se ve claramente la discrecionalidad y la falta de control que surge de esta propia ley, lo cual explica una forma de gobernar e incluso una ideología, porque si no este Congreso hubiera sancionado la ley de extinción de dominio o ustedes hubieran dado quórum para ficha limpia. Si creemos que todos los problemas se resuelven con la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, entonces debemos reconocer que el sistema político y jurídico de nuestra Nación está liquidado y no sirve. Especialmente porque transforma al Poder Ejecutivo en los principales legisladores y al Congreso de la Nación en una escribanía del Gobierno. ¿Les suena? ¿Eso quieren ustedes para este Congreso? ¿Eso quiere usted, señor Presidente, para este Congreso? Voy a votar el rechazo de esta ley, porque viola la Constitución Nacional, porque nos faltó tiempo de reflexión consensuada y porque nos vamos a perder la posibilidad de encauzar a la Argentina hacia el desarrollo y el fortalecimiento institucional. Mire, hace nada más que 6 meses votamos por unanimidad la Ley de Economía del Conocimiento y ahora estamos borrando todos los beneficios que nos llenamos la boca durante 6 meses diciendo que iba a tener esa ley. Señor Presidente, voto en contra porque el remedio es peor que la enfermedad. Gracias. Gracias, diputada.